Desde una celda en el corazón de la prisión de Rijks, los hombres viejos controlan la prisión. Son dueños de los guardias, dentro y fuera de esas paredes. Porque los hombres son simplemente cosas con deudas, adictos al juego, con hijos y esposas vulnerables. Así que aprenden a mirar a otro lado. La celda está llena de contrabando, drogas y píldoras, armas para su protección, vino y filetes de la mejor calidad. Si eres poderoso, tú no comes la mierda de la prisión. ¿Cuánto puedes ordenar la más fina langosta de Nueva York? Jodidos adictos prácticamente desdentados vienen casi diario a pedir consejo de los sabios. Estos viejos nunca se irán de aquí. Pero la pregunta es, ¿con todo a su disposición, en verdad quieren hacerlo? George Apostolo fue un gran conciliar y por tres generaciones de la familia Draco. Mandó a cientos de hombres a la tumba, pero su único error fue que gozaba de las prostitutas. Y por eso, su esposa fue quien lo vendió a los federales. Huyó del país cuando George declaraba para el fiscal. Bueno, supongo que estoy aquí porque amo la vagina. Esa fue su declaración. Enzo Gauchi es un soldado, simple y claro, un pistolero de los mejores. Hecho a la escuela antigua. Cuando lo atraparon, estaba machacando las cabezas de siete rusos con un bate baseball. Cuando la policía llegó, se preguntaron el uno al otro por qué no solo les metió una bala a cada uno de ellos. De haberlo hecho, jamás hubieran llegado a tiempo y jamás hubieran atrapado a este infeliz. Enzo solo respondió, porque me pagaron para hacerlo de esta manera. Pauly y Philly, los gemelos alemanes, un par de pura maldad psiquiátrica, han sido los guardaespaldas de los Draco desde siempre, con una lista de víctimas que dejarían avergonzadas a milicias de países enteros. Si quieres desmantelar una organización en una noche, ellos lo hacían. Entregados por una prostituta en Las Vegas, quien fue encontrada desollada días después, si crees en los rumores. Y Francesco Draco, el jefe de jefes. El capo di Tuticapi, salió del país en el 82 cuando se le relacionó con el mayor lavado de dinero que el país hubiera visto jamás. Escapó de la justicia y fue creído perdido para siempre. Su error fue cuando en un arranque sentimental, regresó a visitar a su nieto moribundo por un cáncer que padecía, siendo sorprendido por agentes de la SWAT, quienes dieron con él por instrucciones de su propio hijo. Cinco hombres en una celda, con un secreto que solo dos de ellos conocen. Los cinco juntos por primera vez. Exactamente como los quiero. Me entregué en una mañana de octubre, no mucho después que la última apelación de libertad de Draco fallara. Sin pelea, sin explicación, rechacé mi derecho a un abogado y empecé a confesar lo que ellos dicen que son mis crímenes. El detective que logró mi arresto, pasó a ser el héroe del noticiero de las cinco. Seis meses después, esta basura con la que vivo ahora, murmura y silba mientras paso a través de sus celdas. He puesto bajo tierra demasiados de sus hermanos, y ahora ven el momento de su venganza. Mientras me escoltan hacia ello, dos de los policías más sádicos y corruptos de Rikers. Me dicen que el sujeto que está delante de mí, es el seco Pete. Lo apodan así, porque no usa lubricante cuando viola los reos más débiles, consiguiendo matar a uno de ellos por desgarramiento anal. Según los rumores, es el hijo de perra más brutal y loco de por aquí. Ya oí suficiente. Al final, no pongo más resistencia, y me mandan a aislamiento por asesinato. Los Drago me quieren muerto, pero saben que hay límites. Soy tan atractivo a los medios que si muero en aislamiento, toda la operación dentro de la prisión estaría comprometida por las investigaciones que se harían después, y su imperio se derrumbaría en un santiamén. Aunque eso no detendría a estos imbéciles, y así, como si se tratara de un animal, me tienen condenado a su juicio. Después de todo, manché el piso de sangre con su gente. Aunque tardará en planear lo que debe hacerse. Y es ahí donde yo actuaré. Lo gracioso de las personas que creen estar en control es que piensan que su pequeño puesto de poder los hace predadores ante los demás. Por ejemplo, el imbécil que trae mi comida en la celda no solo es el mit a traerla, sino que también me pone al tanto de los planes que los trago tienen para mí. Pero suficiente es suficiente, y no estoy dispuesto a escucharlo más. Pero un buen golpe en la mandíbula debe de darme el minuto que necesito. Debo ser cuidadoso. Si su camisa se arruga en lo más mínimo, se dará cuenta. Debe pensar que extravió su cafete. Quisiera golpearlo mucho más. Pero valdrá la pena dejarlo ir. Antes de venir aquí, hice mi tarea. Persuadí a Dennis Welsh. Él acababa de cumplir una condena de 20 años en Rikers, así que me dijo lo que necesitaba saber. Sobre el precinto y los guardias. Y sobre todo, este imbécil de Leonard, cantó como un pajarillo después de saber quién era yo. Y eso, al menos le compro una hora más de vida. Sé que ya han puesto precio en mi cabeza porque me regresan a la población general. Recibo el mismo trato de antes. Me maldicen y amenazan, pero ahora, los Vermin mantienen su distancia lejos de mí. En parte, es porque saben que estoy marcado. En parte, es por miedo. Mi compañero de celda es un capitán de motociclistas llamado Knowles. No quería cambiar de literas hasta que le rompí el cuello. Se abre mi celda, y ahí está Gauchi y los hermanos Jermaine. Ni siquiera se molestan en mirarme. A la mitad de camino, fuera de mi celda, mi cabeza se vuelve liviana. La tentación de matarlos casi se apodera de mí. Pero no ahora. No es el momento. Porque si haré algo bueno en mi vida, será esta sola única cosa. De noche, la prisión debería estar totalmente cerrada. Pero algunas celdas están abiertas. Depende quién seas, y cuánto puedas pagar, o a quién le pertenezcas. Leonard se vendió a los italianos, pero su lealtad está bajo la nación aria. Solo hizo falta que matara entre sueños al negro que movía parte de la heroína de este lugar para que empezaran a hacerse preguntas. Y la respuesta les fue dada muy claramente. Después de eso, soy noticia vieja, y pasa lo de siempre. No les toma mucho a los guardias saber qué fue lo que hice. Me mandan a aislamiento de nuevo, junto con una brutal golpiza. Quieren matarme. Pero necesitan permiso para eso. Y mientras estoy aquí, todo sigue su curso. Un guardias brutalmente golpeado, castran a un nazi, dos traficantes importantes se van en bolsas para cadáveres, y todo está a punto de explotar. Todo, por un solo hombre. Leonard. Toda la prisión está a punto de entrar a un punto de no retorno. Una jodida zona cero. Pero claro que a Drago no me importa, y es exactamente lo que quiero. Pero para librarse de problemas, deben sacarme de aislamiento. Así, para que la masacre que se viene, tenga una buena excusa de quién fue quien la inició. Solo con ver a Leonard en mi celda, sé que todo va según lo planeado. Y actúo. Todo ha comenzado. No solo los arios y los drogadictos, sino todo Rikers quiere ajustar cuentas. Con todos y cada uno de ellos. Cada mueca, cada herida, cada injusticia, es vengada. De una manera brutal. Muy bien, escúchenme, pedazos de basura. Si quieren a Leonard, está indefenso en aislamiento. Diviértanse con él. Lo único que puede matarme ahora es el tiempo. Por el radio, los guardias organizan un perímetro, y acordonan a francotiradores alrededor. Pronto entrarán con gas, y tengo mucho que hacer esta noche. Ninguno de los grandes peces parece preocupado, excepto solo uno, Gauchi. Sin darle importancia a la preocupación de Gauchi, es el Don quien los obliga a irse antes de que yo llegue. Pero claro, ya es muy tarde para todos ellos. Una y otra vez, intentan salir de ese pabellón. Una y otra vez, se encuentran con rejas cerradas. Cuerpos muertos. Saben que algo no está bien. En las calles, yo nunca dudo más de un segundo en plantarles una bala a los hijos de puta que lastiman a los inocentes. Pero ellos son diferentes. Y en un momento de claridad, saben que alguien en ese grupo hizo lo inimaginable. Uno a uno confiesan sus más horribles crímenes. Una madre de familia degollada, cuyo corazón le fue sacado mientras aún palpitaba. El robo de casi un millón de dólares que su hermano de palabra le hizo a Drago durante años. Pero él sabe la verdad. Nada de eso es lo que me trajo aquí. Esto es una venganza personal. Solo ustedes, pedazos de basura, habrían podido confesar esa clase de mierda y llamarlo honor. Eres un imbécil. ¿Todas las cosas que has hecho tú y nos juzgas a nosotros? Don Francesco Draco. Tenía un hermano que desapareció en Florida. Lo mandó ahí porque era estúpido y lo quería lejos de problemas. Él pensó que tenía un secreto que lo salvaría el día que se encontrara conmigo. Su hermano era ambicioso y su conciclieri, Cauchi, era un perro desleal a usted. Ambos deseaban más y la única manera que eso pasaría era si lo quitaban del camino a usted. Un buen día se decidieron a hacerlo y mandaron pistoleros a seguirlo. Solo habría un lugar donde usted pasaría, que era despejado y perfecto para un tirador sin puntería. Central Park. Pero después de que sobrevivió el atentado, este imbécil estaba muy ocupado cubriendo sus huellas. Y tan asustado que prefirió olvidar ese día. Tiempo después, un tipo empieza a matar escoria como ustedes y se hace llamar Punisher. Y aún así, él nunca hizo la conexión. Cauchi llegó antes que todos. Pero una vez que tuvo a Don Francesco en la mira, el sol del día, el sol del día te daba directamente en la cara. Y no apuntaste bien la Thompson que portabas. Le diste a mi hija en el estómago. Ella miró hacia su herida y solo vio como uno de sus intestinos se asomaba. Tenía solo nueve años, pero comprendía muy bien lo que pasaba. Ella gritaba, y gritaba, y gritaba. Después le dispararon a mi esposa en el corazón. Ustedes dos. Ustedes eran los guardaespaldas de Drago esa mañana. No sabían de dónde venían los disparos, así que solo dispararon a lo que se moviera para estar seguros. Le dieron a mi hijo de cinco años en la cabeza. Cuando traté de levantarlo, sus sesos se derramaron en mis manos. ¿Entienden lo que les digo? Sus sesos se derramaron en mis manos. Al saber la verdad, Don Francesco se abalanza contra su supuesto hermano Gauchi. Él intentó defenderse, arrancándole los ojos al viejo Don. Pero no fue suficiente para impedir su propia muerte. Es por masura como usted, Francesco. Y Gauchi que hice esta guerra personal. Por malditos infelices como usted que piensan que las calles son suyas. Y creen que pueden violar, extorsionar, asesinar o matar a una familia inocente. Yo saldré de aquí vivo. Pero usted no. Y mientras respire, mandaré a más de su gente. De su mierda. Al infierno con ustedes. Hasta que haya terminado de limpiar el mundo. Los guardias ya vienen. Tomarán la prisión en minutos. Pero el silencio me relaja. Me tranquiliza. De tal manera que me siento esperar a que lleguen. Y acaben la revuelta de una buena vez. Es curioso. Pensé que me quitaría el peso de encima del mundo. Mi familia fue vengada, sí. Pero esto está muy lejos de acabar. Aún así, siento una paz que no había sentido. Desde el momento que esos rayos de sol se volvieron lágrimas en Central Park. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.